Novena al Espíritu Santo Hoy, día 8 Invocación al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oración Oh Dios, que llenas de los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, con senos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para todos los días En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu Ven, Creador Espíritu, de los tuyos solamente besitar. Encender en tu amor los corazones que la nada te gustó crear. Tú, que eres el gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generosa las dávidas. Tú, poder de la distra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos. Los afectos se inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica a la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa el perfil enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logramos evitar. Denos tu flujo a conocer al Padre. Denos también al Hijo a conocer. Y en ti, del honor y del Santo Espíritu para siempre creer. Adiós Padre, alabanza, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y conselo al cristiano. Por los siglos serán de admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas y renovadas todas las cosas. Oremos. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles. Concédenos este mismo Espíritu para hablar con prudencia y santidad y gozar siempre de ti y nos con celos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día octavo. El mensaje de 400 obispos. En Puebla, se reunieron en 1979 todos los obispos de Latinoamérica y dijeron lo siguiente acerca del Divino Espíritu. Jesucristo, así como envió al Espíritu Santo a sus apóstoles el día de Pentecostés, así lo sigue enviando ahora a cada día a quienes se dedican a extender su reino. Estamos seguros de que la renovación de las personas y de la sociedad dependerá en primer lugar de la acción del Espíritu Santo. Él es el que hace que el Evangelio logre encarnarse en la historia de cada época. Jesús dijo, El Espíritu Santo, Espíritu de verdad, os llevará hasta la verdad plena. Él es el paráclito que anima a todos los evangelizadores y los asiste para que llene al pueblo la verdad total sin errores y sin limitaciones. El Espíritu Santo es el que nos hace odiar el pecado. Importantísimo en esta época de tanta corrupción y desorientación en la que se ha perdido el pudor y la conciencia que hace evitar el pecado. El Divino Espíritu resucita a quienes están muertos por el pecado. La Iglesia reconoce con humildad sus muchos pecados, pero confía en que por el poder del Espíritu Santo podrá verse libre de ellos. Práctica Te diré perdón al Señor por mis pecados y haré un plan para portarme mejor de hoy en adelante. Ejemplo Las maravillosas respuestas de un santo San Juan Bosco cuando tenía que dar una respuesta importante, se recogía un momento y rezaba al Espíritu Santo, porque recordaba aquella frase de la Santa Biblia. Si alguno desea sabiduría, pídala a Dios, que la da muy generosamente a quienes la piden sin dudar. Santiago 1.5 Las respuestas que Don Bosco daba eran admirables. Él había aprendido ese secreto de su propia madre, mamá Margarita, mujer analfabeta que muchísimas veces después de invocar al Espíritu Santo, daba unas respuestas precisas y acertadísimas a las personas que la consultaban en asuntos espirituales. El Concilio Vaticano ha llenado las páginas de sus sublimes y actualísimas enseñanzas acerca de la vida moderna con continuas menciones del Espíritu Santo. Lo menciona el Concilio 258 veces. Mencionémoslo también muchas veces nosotros en nuestras oraciones diciendo, Ven, oh Espíritu, Pablo VI, 23 de Mayo de 1975 Oración Final Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que ilumina las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descansa en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llegas al fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envidas tu aliento. Riega la tierra sequía, sana el corazón enfermo. Lada las manchas y funda calor de vida en mi hielo. Toma al espíritu indómito y al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale el esfuerzo y su éxito. Salva al que quiera salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Según la intención del sumo pontífice. Padre nuestro que seas en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierra, muézanos a Jesús. Dios, fruto bonito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Roga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre en lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. Amén. Amén.